Hola gente, con un video más y hoy como les había prometido vamos a hacer una transmisión basada en un modelo que vi en un libro o en un artículo que hizo un ex ministro de relaciones exteriores, un ex canciller de Chile, un país que personalmente considero un modelo en muchos aspectos por su cultura, por sus aspectos de avance económico, de desarrollo económico entonces puedo decirles de que Chile es quizás ese modelo idóneo y particular que tiene América Latina, más allá de los aspectos culturales y de problemas así pues con Suramérica puedo decirles de que es un país bastante interesante y avanzado en la materia de las relaciones internacionales y me llamó mucho la atención la postura de Yes, but in this moment I will talk in Spanish the most of time. Pero digamos el problema que tiene América Latina, él lo analiza de una forma muy curiosa que tiene que ver con la política exterior y también con el estilo o modelo de democracia que tiene la región, ¿verdad? Entonces pues les voy a presentar un poquito la posición de él, él habla de tres modelos de democracia y también argumenta la mala praxis como les puse yo en el título que tiene nuestro querido continente, bueno no nuestro continente porque por ejemplo el modelo canadiense y el modelo estadounidense pues ustedes ya saben que en relaciones internacionales son muy fuertes, todo bien por hecho. Entonces hoy les voy a presentar a Ignacio Walker, la posición de Ignacio Walker es una posición muy interesante, la voy a aplicar más que nada en el caso de Costa Rica porque nos va a servir y vamos a entender más o menos cómo es que surgen estos patrones. Principalmente quiero hacer énfasis en que Ignacio Walker fue uno de los innovadores, de los cancilleres más innovadores que tuvo Chile durante la administración del presidente Lagos, que esta administración fue curiosamente previa a dos administraciones que ustedes ya conocen, la de Sebastián Piñera, la primera, y la de Michel Bachelet, que curiosamente pues han sido dos símbolos muy interesantes de la política exterior chilena, una de tendencia más socialista pero con la idea del consenso, que es de eso de lo que vamos a hablar, y también al señor Piñera, que es una derecha más económica pero que también ha logrado llegar a ese consenso digamoslo así, entonces Chile ha tenido un modelo idóneo en temas electorales, en temas de relaciones exteriores y se ha replanteado mucho su política porque antes de este señor, de Ignacio Walker pues podemos decir de que la política exterior chilena era igual a la de todos los demás países y tenía patrones pues lamentables, o sea, vamos a decir las cosas como son lamentables. ¿Qué es lo que dice el señor Ignacio Walker? Bueno, el sistema actual es un sistema globalizado ¿Qué es que es un sistema globalizado? Es un sistema en donde ya nosotros tenemos interconexión con todos, no vivimos con un sistema de autarquía o un sistema completamente de dependencia entre paréntesis ¿verdad? Se supone que al haber tanta conexión a nivel internacional de tener tantos nexos, tantas alianzas, tantas formas de recibir información, de conocer temas comerciales temas económicos, temas sociales, culturales, etc. En teoría tenemos bastante acceso y bastante avance a poder desarrollar mejores negociaciones y mejores conocimientos en lo que tiene que ver con la sociedad más que nada y con el país, con el estado. El problema, y como lo deja muy en claro Ignacio Walker, es que tenemos una política exterior en América Latina bastante, bastante tradicional, conservadora, no quiero sonar cruel pero retrograda, en el sentido de que nuestro sistema de integración llámese UNASUR, llámese MERCOSUR, llámese ALBA, llámese SICA, llámese CAN, llámese, bueno la alianza del Pacífico digamos de que es como el más avanzado de todos, pero estos sistemas son sistemas bastante, bastante débiles en lo que tiene que ver la materia internacional, además de que sus propuestas pues en el fondo nunca han dado un plan de política exterior fuerte o consolidado. Se les dirán, pero hay modelos de países que sí han logrado ese avance, sí, pero de manera individual y esos dos casos ahorita se los voy a presentar pero se ha dado más por un interés ya de que en serio la cosa está mal en la política exterior y se decide optar mejor por el cambio, o sea, les tocó, no fue tanto así como que bueno, y lo hicimos por puro gusto y eso es lo que nos deberíamos de promover entonces el señor habla en teoría de tres democracias, ¿por qué? porque América Latina cuando el sistema pues dejó las dictaduras, que fue más o menos por ahí de los años 80 y principios de los 90, inició con un proceso de democratización, ¿verdad? el problema es que esta democratización nunca logró ser, digamos, como en avance o en concordancia de que todas las personas o todas las partes estuvieran de acuerdo entonces, ¿qué sucede ahora, por ejemplo, en América Latina? que tenemos dos tendencias de democracia con mayoría la democracia mayoritaria, que esta yo creo que ustedes la conocen mucho que es la democracia en donde se impone el que tiene más votos entonces, ¿qué es la teoría para ganar? mitad más un voto, o sea, tener la mitad más un voto y con eso usted ya es el presidente de la república con eso usted ya puede firmar leyes, con eso usted ya puede establecer bases entonces, ese estilo de democracia si bien tiene muchas instituciones de apoyo pues solamente se fundamenta en el grupo ganador entonces, por ejemplo, para usar el caso de Costa Rica es ese hecho de que nosotros ocupamos votos o sea, más allá de si la posición que nosotros tenemos es favorable o no entonces, por decir algo un buen ejemplo para los que son de Costa Rica fue esta famosa marcha esta marcha que era contra el sistema de educación en algunos casos contra la ideología de género que fue lo que hizo pero, ¿qué es praxis? es la práctica o sea, praxis es de práctica o de experimentación entonces, esta mala praxis lo que promueve es de que nosotros, digamos, ocupamos votos no importa cómo obtenerlos, pero los ocupamos y que al final el que va a gobernar es la mayoría o sea, dirán, pero es lo justo la democracia es lo primero que promueve el que tenga más votos gana obviamente sí pero el problema está en que usted solamente o sea, con esa práctica usted lo único que va a buscar es obtener votos usted no va a buscar como llegar hasta a buscar nexus o a buscar alianzas o a buscar conexiones con los otros partidos políticos usted lo que hace es bueno, voy a ver a cuántos me gano se podría decir hasta una actitud populista pero eso ya vamos a verlo con otro tipo de democracia y listo ¿cómo lo de Honduras? perfectamente ¿qué es la democracia mayoritaria? Juan Orlando Hernández, por dar un ejemplo Juan Orlando Hernández ganó con una diferencia relativamente cercana con Salvador Nasralla pero ganó y eso le da el poder de ser el presidente de la república no importa el consenso con el partido este de oposición ni con el tercer partido que era el liberal ni con los demás partidos en el fondo, él ganó y como ganó entonces ese es el sistema el sistema se rige simple y sencillamente porque ganó si así aplicara en muchos países pues por ejemplo y aquí no quiero sonar cruel con el voto popular pero por ejemplo no tendríamos el presidente de Estados Unidos que no sería Donald Trump sino sería Hillary Clinton que ganó casi por más de 6 millones de votos ahora el sistema de Estados Unidos es un sistema también extraño porque es un sistema de puntos pero tiene una justificante ¿por qué se le pone puntos en Estados Unidos a los estados? porque si no la gente no se preocuparía por esos estados o sea nadie se preocuparía por lo que hacen los estados del centro nadie se preocuparía por los estados sureños o los estados del norte salvo que usted sea Florida Texas o California o Washington usted no entonces en el fondo o Nueva York usted no tendría digamos pues un interés de ir a conseguir votos en esos lugares y eso es lo que le afectó a Hillary Clinton en su derrota entonces en el fondo la democracia mayoritaria también tiene ese problema otro problema la democracia mayoritaria siempre tiene tendencias por lo menos en la sociedad que vivimos América Latina es un país un país un continente muy conservador son muy pocos los países que no son conservadores y cuando digo conservador porque la gente se puede lastimar no me refiero solamente a aspectos religiosos como que por ejemplo tenemos más devoción hacia el credo católico o el cristianismo si no me refiero al aspecto de que tenemos miedo muchas veces tenemos miedo a abrir fronteras tenemos miedo a hacer que nuestra empresa salga más allá de lo que es tenemos miedo o sea generalmente nuestro producto nuestro mercado nuestra pyme pequeña y mediana empresa siempre se queda centrada en el país en el que estamos llámese Costa Rica México Venezuela Chile Argentina bueno Chile es un caso interesante o Brasil pero en el fondo siempre es centrado quedarnos en el mercado entonces esta democracia mayoritaria pues no le interesa nada así como en el fondo pues hacer el gran cambio hacer la revolución ese es el problema que tiene la democracia mayoritaria que plantea el señor Ignacio Walker que en el fondo o sea gobernamos solamente para un grupo para el grupo que nos dio el voto entonces por ejemplo ese es el problema que tenemos en Costa Rica con que en este momento hay tres partidos políticos que seamos honestos son manejados por intereses meramente de un grupo un Rodolfo Pisa que apuesta hacia que el sistema tiene que basarse en la familia pero en la familia tradicional entonces todos los que vayan a votar por Rodolfo Pisa van a ir más con la tendencia de la familia tradicional porque ese es su eslogan Antonio Álvarez de Santi la clase empresarial es su área de énfasis y un poco la familia porque en el fondo ocupa obtener votos y el liberacionista de toda la vida como el mismo de la unidad social cristiana y yo creo que ese modelo lo podemos encontrar en el PAN o en el PRI en México para las próximas elecciones entonces pues no se está dando como ese interés o esa meta esa praxis que yo diría de experimentar buscar llegar a los grupos que en realidad influyen al país y ustedes dirán allá va a defender a los jóvenes pero es que el joven es el futuro si usted no logra interactuar con el joven créame que su sociedad puede caerse y Costa Rica no es un país así como que uno puede decir que se puede dar el lujo de estar experimentando como se llama con políticas tradicionales más cuando el sistema ya cambió es cierto se han dado tendencias proteccionistas en el mundo y la democracia mayoritaria ha demostrado muchas veces de que en el fondo no se está de acuerdo con todas las personas hoy por ejemplo yo les puedo decir que las personas que están viendo este video probablemente muchos tengan tendencias distintas unos sean más no sé socialdemócratas otros sean más liberales otros más conservadores en ciertas cosas otros más abiertos a la economía pero o sea como el PAC por el sistema de política exterior pienso más en el PAC pero solo por política exterior pero ahorita tengo que poner un caso curiosamente a eso porque eso es conservadurismo económico en realidad en Costa Rica los 13 candidatos presidenciales que tenemos tienen tendencias conservadoras todos no hay un partido político que yo pueda decirles tiene bases liberales o que se adapten al sistema globalizado e internacional que tiene hoy el mundo principalmente viendo los modelos más avanzados que son medio oriente obviamente no metiéndonos como con Siria o Irak sino viéndolo como por Emiratos como Jordania como Kuwait bueno ustedes me entienden o Europa o inclusive la misma China Corea del Sur Japón o sea explico inclusive bueno Rusia no Rusia también tiene tendencias conservadoras un poco de apertura pero más o menos pero lo que quiero ir es el hecho de que la democracia mayoritaria no sirve o sea Ignacio Walker explica que la democracia mayoritaria no sirve porque yo lo único que voy a hacer es buscar un grupo ojalá que ese grupo sea el mayoritario y listo y usted va a poder gobernar bien no es que usted no va a poder gobernar bien le voy a explicar porque no va a poder gobernar bien porque usted siempre va a tener grupos de oposición usted nunca va a buscar llegar el diálogo que es lo que estoy exponiendo hoy estoy explicando los tres sistemas de democracia del que presentó en un artículo Ignacio Walker Ignacio Walker fue canciller de Chile durante el periodo si no me equivoco 2006 2008 del presidente Lagos antes de Sebastián Piñera y de Michelle Bachelet y fue ese periodo en donde Chile hizo las grandes reformas y los grandes cambios que hoy pues podemos decir que han hecho de Chile uno de los países modelo de América Latina ya también no tanto tal vez Piñera pueda arreglar o más bien votarme la teoría pero digamos el hecho es que este señor Ignacio Walker explica eso que el problema que tiene América Latina es que su democracia se ha visto muy cerrada y no se ha adaptado al modelo internacional y para adaptarse al modelo internacional y por algo estudiar relaciones internacionales usted tiene que basarse mucho en la política exterior y yo les doy el ejemplo de que en mi país hola dos de los candidatos presidenciales con mayor apunte de votos no tienen un plan de política exterior o sea me sorprende que dos de los tres candidatos que están liderando las encuestas en Costa Rica no tienen un plan de política exterior y eso ya es un aspecto que yo digo bueno y la democracia mayoritaria de este país es muy conservadora pero conservadora en el sentido de que no quiere hacer apertura no quiere abrirse el sistema no quiere dar cambios y hay gente que tiene miedo de abrirse el cambio porque cree en el neoliberalismo económico que torturó América Latina pero el neoliberalismo económico que torturó América Latina fue por el mismo monopolio privado que fuimos creando nosotros los latinos o sea nadie nos metió en tanto problema como nosotros mismos siempre se le ha echado la culpa a Estados Unidos Estados Unidos yo creo que desde que terminó la segunda la guerra fría ya se interesó de América Latina no es que Juan Diego Castro va liderando ahí va un candidato por cierto que no tiene un plan de política exterior ¿dónde estoy? yo soy de San José Costa Rica y les dejo de tarea quién es el otro candidato que va liderando y que no tiene un plan de política exterior en este país son muy pocos los partidos políticos con política exterior son muy pocos el PAC es uno que sí tiene otro que me llama mucho la atención que tiene el plan de política exterior es el Frente Amplio y hasta hay partidos que tienen planes pero abiertamente les digo son planes más como copy-paste llámese un restauración nacional una alianza democrática cristiana o sea los ponen pero es como lo de siempre fomentar los derechos humanos buscar una participación de Costa Rica a nivel internacional crear foros de cooperación o sea eso ya lo ha hecho Costa Rica yo creo que esto ya sale un poquito de lo que dice Ignacio Walker pero yo creo que un país para que avance tiene que empezar a dar propuestas más allá o sea no quedarse con lo que tenemos nosotros ya o sea la política exterior de Costa Rica no la rige el canciller solamente y eso es lo que quiere dejar muy en claro Ignacio Walker en este documento Ignacio Walker lo que decía es que esto es responsabilidad del presidente de la república de los diputados de los senadores de los congresistas de los que apoyan a los grupos sindicales inclusive los grupos empresariales porque en el fondo un país sin política exterior es un país que está condenado al fracaso un país que está condenado al fracaso conservadurismo económico religioso cultural como quieran llamarlo pero está condenado al fracaso porque el sistema no es un sistema tan cerrado ya no vivimos en el siglo XIX donde por ejemplo o teníamos una dependencia hacia Estados Unidos o hacia el Reino Unido o antes hacia España por ejemplo ahora tenemos muchas conexiones y tenemos muchas alianzas y yo siento que hay muchos países en América Latina principalmente en Centroamérica que están volviendo a caer en los errores del pasado a diferencia por ejemplo de Sudamérica América Central siempre ha tenido una dependencia excesiva a Estados Unidos y esto es peligroso esto es muy peligroso porque tener tanta dependencia a Estados Unidos a veces nos puede obligar a tomar decisiones como la que vimos hoy en que tomó Guatemala y que tomó Honduras de aprobar la idea de Donald Trump o de no no rechazar la idea de que se declare que Israel es la capital de digo que Jerusalén es la capital de Israel lo cual yo honestamente les digo no es o sea Jerusalén tiene tantos territorios que le han tomado en posesión que decir eso es peligroso o sea Jerusalén es una capital no es ni una capital es un centro cultural importante a nivel mundial y países como Guatemala y Honduras pues asusta hay gente que podría decir bueno y es que Guatemala siempre ha sido el eterno socio de comercial de 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 Estados Unidos y Honduras ahora con el gobierno de Juan Orlando Hernández pues ha tenido esa esa visión pero de Costa Rica depende del gobierno que vayamos a tener y como ya les digo de antemano es muy probable que sea un gobierno conservador puede que se vuelque a esa posición y eso es peligroso porque yo ya les dije anteriormente que uno de los mercados más atractivos que tiene el mundo hoy es Medio Oriente pese al problema que hay en Siria o en Irak yo les puedo decir de que países como Irán como la misma Arabia Saudita me guste o no eh Kuwait Emiratos Árabes Unidos eh Líbano o sea son países muy atractivos y y no funciona entonces este problema de la democracia mayoritaria pues no aborda muy importante no aborda el el aspecto de de como se llama de política exterior o sea no llega a un consenso nunca se llega a nada y ustedes saben de que cuando solamente se gobierna para algunos la oposición simple y sencillamente vota ¿qué es lo que hace la oposición? vota y vota o sea no lo digo en el sentido de votar en de la acción del voto sino en el sentido de votar de negar o sea de no aceptar entonces por ejemplo eh el partido de turno el partido que está en el gobierno quiere proponer una ley para eh quitar impuestos por dar un ejemplo y entonces el partido de oposición le vale poco porque no es el partido que está gobernando no está mal esto es culpa del gobierno debería dimitir el presidente debería estar eh es terrible es absurdo que caos que crimen ustedes dirán pero el partido de oposición tiene ese deber si pero es que una cosa es pensar como Costa Rica o como el país que ustedes estén representando y otra cosa es nada más votar simple y sencillamente por por votarle la idea al otro porque como el otro está haciendo eh su gestión o está proponiendo y ustedes no están de acuerdo y eso está pasando mucho en América Latina en América Latina nos estamos volviendo contras del 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 partido que gana y no tanto un socio de apoyo o de acompañamiento esto mucho lo estamos viendo las redes sociales y personalmente les digo digamos es un problema es un problema bastante serio de que en el mundo o por lo menos en América Latina lo estoy viendo estamos yendo hacia patrones populistas que es la otra el otro tipo de democracia que les voy a mencionar cuando la democracia mayoritaria es un rotundo fracaso llegamos a esto al segundo modelo que presenta Ignacio Walker que es un modelo que se hizo muy famoso en Centroamérica y en Suramérica principalmente que es el modelo de la democracia participativa ustedes dirán ay que bonito suena en la democracia participativa pero si yo les menciono el otro nombre que tiene que es la democracia populista ya no les parece tan atractivo que es la democracia populista para explicarles básicamente como el nombre lo indica es el hecho de que yo ya no voy a gobernar para las instituciones ni para los poderes del estado sino que yo voy a gobernar en teoría para el pueblo porque el pueblo y las masas son hasta como socialistas de cierta forma bueno socialistas no más como comunistas las masas del sistema yo tengo que regir hacia el pueblo porque el único que vela por mis decisiones es el pueblo yo solo respondo hacia el pueblo no me importa si tengo que pasar por encima de la constitución política no me importa si tengo que pasar por encima de los poderes del estado no me importa si tengo que modificar la constitución no me importa la oposición chille quien chille bueno eso ya es un anuncio de Juan Diego hable quien hable paso y eso es lo que se ha promovido en en América Latina hemos tenido caudillos unos que han sido más positivos otros que no tanto algunos inclusive han llegado al autoritarismo llámese en su ejemplo pues no sé un Augusto Pinochet un José Rafael Videla Jorge Rafael Videla en su momento digamos para los que son más defensores de la derecha pues se podría criticar bastante las actitudes que tomó Hugo Chávez un Evo Morales un Daniel Ortega que inclusive modificaron la constitución Ortega es uno que modificó la constitución Chávez también en su momento modificó la constitución que se modifique no quiere que se modifique no quiere decir que esté mal lo que pasa es que se está saltando las instituciones del estado y saltarse las instituciones del estado creo que es un principio muy peligroso porque cuando usted le deja tanto poder a una figura y esto ya vámonos a la época revolucionaria ustedes saben lo que pasaba verdad o sea si pues este tipo en cualquier momento pues me dice que hacer y que dirigir y si al tipo se le mete un problema como hay líderes buenos hay líderes malos y por desgracia América Latina no tiene índices como hay líderes buenos cuesta mucho en América Latina tener un líder como que es un ejemplo todos por desgracia el poder corrompe eso si es un principio pues grave y hemos tenido ese problema de que nuestra democracia participativa y populista pues a veces termina tentando porque entonces más que yo darles propuestas de avance por medio de instituciones por medio de programas por medio de planes yo lo que voy a buscar es que ustedes se queden conmigo y esta democracia participativa pues es lo que atenta por ejemplo en países volvemos el ejemplo como Honduras vimos el ejemplo por darles un caso como Venezuela en algunos temas con México Brasil o sea es peligrosa es peligrosa y el populismo yo ya les he dicho muchas veces el populismo no tiene color o ideología política el populismo puede ser tanto de izquierda como de derecha es la acción de querer hacer creer al pueblo de que uno tiene la varita mágica el pensamiento de mesías y es terrible o sea en el fondo creo que Walker ahí se dio en un punto muy importante porque saltarse las instituciones del estado o los poderes del estado pues de se pasea completamente en lo que nosotros creemos que es la democracia se sabe que la democracia pues tiene ciertos pesos y contrapesos para poder moderar y para poder controlar las acciones y a veces creo yo de que por ejemplo Costa Rica sin ni siquiera tener en este momento cierto candidato la historia de los pueblos pues sí eso sí pero cada pueblo si no es educado si no tiene las bases si no tiene el control pues por desgracia caen las mentiras y caen los engaños y los engaños pues nos han hecho cometer varios errores en América Latina por ejemplo como les digo o sea tenemos un mal modelo de desarrollo económico y de crecimiento económico que nos ha hecho pues seguir viviendo bueno viviendo no viviendo mejor dicho de la dependencia de las potencias porque en realidad no tenemos mentalidad de potencia porque creemos en el tradicionalismo entonces vean por ejemplo ahora que están mencionando las próximas elecciones pues ese es un punto muy importante tenemos candidatos que pues están de acuerdo con posiciones que atentan con muchos aspectos entonces por darles un caso no no sirve el caso porque estoy usando el caso de Ignacio Walker para explicar un poco lo que es la política costarricense y un poco también en América Latina por dar el caso en Costa Rica Costa Rica ya está obligado por tema de derechos humanos a aceptar aspectos como la infertilización in vitro bueno la fertilización in vitro el aborto aunque aquí se acepta el terapéutico pero no se acepta en otras medidas está obligado bueno nosotros ya no deberíamos tener un estado confesional eso ya en teoría no se maneja en el mundo hasta el mismo Vaticano ha dicho que eso ya pues bueno la Santa Sede es el nombre oficial que eso ya está anticuado que eso en realidad no deberían de tenerlo ojo quien lo está diciendo ¿verdad? y Costa Rica pues tiene muchos patrones conservadores el tema de la educación sexual o sea creo que es un principio básico el tener una educación sexual creo que es importantísimo porque uno de los temas de los objetivos del desarrollo sostenible es evitar el SIDA o sea evitar que se propaguen enfermedades evitar la pobreza y de ahí pues por desgracia no vamos a mentir un problema que tiene América Latina es que estamos teniendo propagación y no necesariamente la propagación como de las personas con mayor capacidad económica para tener un hijo más bien las personas que se están propagando no quiero sonar cruel pero no tienen tantos avances económicos ni tampoco un muy buen desarrollo de educación y esto pues afecta a la larga al desarrollo porque va a promover salvo que se dé un buen programa de ayuda social en un país pues estaremos condenados a tener personas con índices de pobreza la pobreza muchas veces genera inseguridad y la inseguridad muchas veces genera pues lo que conocemos como delincuencia actuar en actividades de narcotráfico el tema de la ola de violencia que tenemos en América Latina que es muy alta Centroamérica es la región o sea si Centroamérica y México juntos son tan peligrosos como estar en Siria o en Irak en época de guerras entonces es bastante fuerte la ONU el Banco Mundial la ONU su fuerza está manejada por 5 por el Consejo de Seguridad no, no estoy en una tienda en mi cuarto entonces es curioso el aspecto de que en el fondo tenemos ¿qué les puedo decir? una democracia populista una democracia populista que hay figuras caudillos mesías me gusta usar ese término aunque yo no lo creo pero me gusta usarlo porque a veces hay figuras en este país que quieren verse como el héroe de la política y es que eso no es cierto ¿cuál es el problema? ¿la pobreza o la desigualdad? es que el problema en el fondo que tiene América Latina es la falta de visión o sea como no hay visión como no hay interés de avance como no hay desarrollo como no hay lógica de práctica no hay lógica y como dice el título no hay praxis entonces pues no llegamos a nada y lo más importante no hay consenso no hay consenso el consenso es la teoría que propone Ignacio Walker y se las voy a leer un poquito para que se hagan una idea este señor en realidad me llamó mucho la atención como les digo el tipo llegó a revolucionar mucho de la política exterior que había en Chile y dio bastante avance ¿populismo o neoliberalismo? es como populismo o clientelismo yo hice una encuesta hace un tiempo en Instagram por ejemplo que decía eso que qué prefería la gente si el populismo o el clientelismo la gente prefiere el clientelismo y ustedes dirán ¿por qué? porque es que en el clientelismo como son las élites como son las empresas en teoría yo no estoy de acuerdo tampoco con esa tendencia pero digamos como se supone que grupos económicos los grupos económicos al menos manejan algo y en el sistema internacional hoy no rige tanto si usted es marxista o si usted es socialista o si usted es liberal o si usted es no lo que importa es que usted genere ganancias económicas para su país y creo que Chile pensó así y Chile pues pues es un modelo bastante avanzado un modelo bastante avanzado en el sentido económico y hasta social y en relaciones internacionales ni para qué decir o sea tiene una de las de las bases más interesantes junto con Brasil como la democracia consensual que es el tercer modelo que les voy a explicar es necesaria y es imperativo es como se tiene que manejar el país no yo soy bueno soy bachiller en relaciones internacionales y estoy sacando una licenciatura en diplomacia es eso si esperas que el gobierno resuelva los problemas del pueblo esperas exactamente o sea es que el gobierno no va a arreglar las cosas solo por eso estoy hablando de la democracia de consenso la democracia consensual que propone Ignacio Walker Ignacio Walker lo que dice es que la democracia consensual que se lo voy a leer como lo escribí o como está mejor dicho es la democracia de los acuerdos que se adecua más a los consensos de política exterior donde no se acepta solamente que para gobernar se ocupe de la mayoría pero que a su vez hay que mantener el apoyo a las instituciones para gobernar democráticamente los graves desequilibrios de la democracia mayoritaria de Chile él dio el ejemplo cuando esto pasó cuando se quitó el poder a Salvador Allende y llegó la dictadura impulsaron y como la gente estaba muy en contra por el tema ideológico que es lo que les mencioné anteriormente pues impulsaron a que llegara un líder autoritario el líder autoritario se puso en el poder hizo grandes cambios en el sentido económico pero en el sentido social pues ustedes saben lo que pasó con Chile una matanza terrible y entonces lo que se quiere es como llegar a un punto en donde bueno y hacer un cuenta que ni el sistema democrático mayoritario no sirve porque había muchos grupos que estaban en contra de la política de izquierda por el tema ideológico de la época y también pues porque llegó un líder carismático populista o que movió muchas masas y terminó tomando poder y se quedó con el poder exacto exacto completamente de acuerdo esa es la idea del pensamiento consensual entonces la idea era no dejar al país en un estado catastrófico y es que ese es el punto digamos vean como en Sudamérica hemos tenido casos de países que pues se supone que llega una figura a hacer cambios por ejemplo el caso de Argentina o el caso de Venezuela sin importar la ideología izquierda o derecha y vean como la situación se les ha ido a las manos o sea como se les ha ido a las manos porque no se ha llegado a un consenso no se ha llegado a una alianza no se ha llegado a un punto además de que se sigue teniendo la política tradicional con el sistema que tenemos o sea el tipo lo dice de una forma muy curiosa él dice que América Latina tiene una propuesta de política exterior del siglo XIX y ustedes saben de que en el siglo XIX la política que imperaba en América Latina y en Europa y en los países era la política de que solamente importa el Estado pero es que hoy no podemos hablar solamente de Estados hoy tenemos que hablar de la persona como agente de cambio hoy podemos hablar de las ONGs organizaciones no gubernamentales hoy podemos hablar de los organismos internacionales como mencionaban anteriormente la ONU el Fondo Monetario el Banco Mundial la Unión Europea la Organización de Cooperación de Shanghái exacto exacto y esos problemas siempre quien se ha encargado de los asuntos de la corrupción y la impunidad es esta política vieja porque esta política vieja en el fondo vos vas a quedar en el poder con mitad más un voto que importa lo que hagan los demás yo me puedo dedicar solamente a ser un gobierno basado en seguridad pero es que no podemos quedarnos en eso nosotros tenemos que tener un sistema diversificado y a veces yo siento que por ejemplo para estas elecciones en Costa Rica mucha gente se está yendo por el tema de seguridad y por el tema de que van a combatir la corrupción pero el tipo que dice que quiere combatir la corrupción o los tipos porque tenemos tres candidatos pues por desgracia sus partidos o sus ideales muchas veces tienen cosas que son criticables es que el estado es una máquina de opresión de una clase sobre otra no yo creo que el estado es simple y sencillamente un actor más ya no es ni el que dirige porque yo no me creo yo ya se los he dicho muchas veces yo soy más de la tendencia idealista y neoliberal en las relaciones internacionales que no es lo mismo el neoliberalismo de América Latina por ejemplo no tiene nada que ver con el consenso de Washington ni con aspectos de eso sino que yo creo más en que se tienen que formar regímenes internacionales o sea alianzas con muchos países para formar fuerzas y unirnos a combatir temas internacionales que nos inculcan o que nos involucran lo consensual en este sentido pero pero digamos es un actor más junto con con la misma empresa privada con las multinacionales yo ya anteriormente les había mencionado que a veces suena feo pero tiene más poder una empresa como Microsoft o Apple que los países del Caribe que los países de Centroamérica que algunos países de Sudamérica o sea pues y esto ya dice que tanta fuerza tienen o sea que tanto dominio y que tanto control hay el Estado se ha entregado los intereses económicos sobre el interés de los pueblos es que tiene que haber una unión de ambos o sea los intereses económicos tienen que existir yo no puedo regirme solamente de la bondad y de la ayuda mutua o sea se ocupa la cooperación se ocupa la alianza se ocupa el progreso porque en el fondo yo no puedo pensar en que todo va a ser siempre culpa del fondo monetario de Estados Unidos o de la Unión Europea o sea los problemas que hay en el mundo son mucha responsabilidad nuestra no la empresa sino el dinero puede ser o sea el dinero o lo económico rige al mundo no hay que irnos muy atrás o sea los países que producen más economía hoy inclusive hay países muy pequeños es porque son países innovadores o sea porque los países que están desarrollándose más ahora son países que no están ni siquiera vinculados así con aspectos tan políticos porque en el fondo ya la gente se ha dado cuenta que la política no es del todo lo que tiene que elegir un sistema son las ideas es la innovación ¿por qué Jordania? ¿por qué Kuwait? ¿por qué estos países se han desarrollado? muchos dirán es por petróleo sí pero también porque en sus países viven un sistema de integración o sea todos tienen un ideal conjunto todos llegan a un acuerdo unos son más liberales otros son más conservadores otros son más de políticas sociales otros son de políticas más económicas pero todos llegan como a un punto ¿qué sucede aquí? en América Latina la base del serucha piso del individualismo y hablo de un individualismo ¿cómo se llama? hablo de un individualismo sin importar cuestiones ideológicas ustedes dicen que el individualismo solamente lo hace la derecha o los partidos políticos de tendencias más economistas no necesariamente o sea hay partidos políticos con tendencias socialistas que a veces por querer imponer su idea y su idea y su idea y su idea pues han tomado decisiones que son absurdas o que han afectado mucho a la economía de un país la lucha de clases existe todavía como la visión comunista que se tenía antes no pero como el hecho de que toda la vida vamos a vivir como en un sistema donde siempre hay que ver unos que tienen más poder que otros y más control yo creo que sí ahí sí todavía existen diferencias porque obviamente hay países desarrollados y hay países subdesarrollados y esto pues nos va a seguir implicando en muchas bases no somos potencia mundial pero sí podemos llegar a ser el problema es que nosotros no lo creemos porque hay países ya pequeños que vienen posicionándose en esa posición suena muy redundante pero un Indonesia una Turquía el mismo México el problema con México es un aspecto ya de desarrollo económico que esto podría verse por ejemplo con lo que mencionaba yo de la democracia mayoritaria anteriormente al PRI solamente le interesa ganar y punto no le interesa si se lleva bien con los demás partidos y ese es un aspecto que afecta a la política mexicana por ejemplo y a la política nacional y para qué decir ahora con el gobierno que hemos tenido que está mal planteado véanlo desde este punto cómo va a lograr usted manejar con una democracia mayoritaria o con una democracia populista un hecho de que bueno solamente en Costa Rica pasa no sé en qué países espero que no haya más países de América Latina que hagan esta tontera no he revisado pero por ejemplo hacer las elecciones de diputados y de presidente el mismo día a mí a mí y a la teoría por lo menos en este caso o sea cómo vamos a llegar a un punto de que se hacen elecciones de diputados y de presidente el mismo día entonces mucha gente va a llegar y va a decir voy a votar por darles un ejemplo vamos a hacerlo como que gana Juan Diego Castro voy a votar por Juan Diego Castro porque creo que Juan Diego Castro es la mejor opción bla 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 voto por Juan Diego Castro pero para diputados termina ganando liberación o el PAC o la unidad con más diputados tiene más diputados el PIN el partido de Juan Diego Castro tiene cuatro diputados y los demás tienen como 18 19 20 ¿cómo se llega a gobernar así? ¿cómo se gobierna así? no tiene sentido ¿cómo? el líder del poder ejecutivo es distinto al del poder legislativo entonces ¿a qué hay que llegar? Lula da Silva cuando quedó en la presidencia la primera vez bueno solo ha tenido una ahora que me pongo a pensar que estaba pensando como que hubiera como que quedara el próximo año o sea la primera vez que llegó bueno la única vez que ha llegado al poder Lula tuvo que ir a segunda ronda y él en el congreso solamente tenía un 15% de diputados o de congresistas como lo quiera llamar solo un 15% o sea todos los demás partidos lo jodían entonces ¿qué hizo Lula? y esto es algo que se le puede admirar de cierta forma Lula trató de negociar con el partido socialdemócrata con el partido de tendencia de derecha con los partidos trató de formar una unidad o un sistema que le terminó funcionando y él como presidente de su país pues hizo una gestión para algunos para los más de extrema derecha no tan buena pero para los que si veían como Brasil tratando de potencializarse a nivel internacional aceptable al punto de que Brasil ingresó a los BRICS o sea a los países o a las economías emergentes que van a desarrollarse el avance ¿qué es eso? negociación concesual ojalá no les pase eso porque bueno no tiene que pasar en realidad les voy a explicar por qué el sistema hoy es multipartidista en todo el mundo veámoslo por ejemplo lo que pasó hoy en Cataluña que por cierto ganó en teoría tienen más votos los defensores de que Cataluña no sea independiente pero entre paréntesis porque se le puede volcar ahí ciertos aspectos Ciudadanos creo que fue el que se salió ganando más ¿cuántos partidos políticos hay en España? un montón puede ser puede ser vamos a ver cómo se mueve el sistema pero a lo que quiero llegar es a eso digamos de que en América Latina la excesiva cantidad de partidos políticos que tiene la región pues nos hace tener que llegar al consenso y sólo así vamos a poder avanzar no podemos avanzarnos en solamente gobernar para el grupo que nos sigue o solamente gobernar por un caudillo nosotros tenemos que gobernar a todos los representantes del país y ese ha sido el problema que tenemos en América Latina que en América Latina en Venezuela se gobierna para los socialistas en Honduras se gobierna para los centroderecha o no sé los liberales o los neoliberales no sé cómo los quieran llamar en Costa Rica pues ahora no sé ni para quién se gobierna supongo que para los grupos religiosos y para la familia pero pero es ese aspecto digamos para la familia tradicional pero es terrible digamos es terrible no se puede pensar así se tiene que pensar en todos los grupos se tiene que pensar en todas las áreas se tiene que buscar un plan yo critico mucho eso digamos que un partido político no tenga un plan de política exterior para mí es decepcionante o sea decepcionante entonces somos una autarquía o sea nos gobernamos y nos regimos porque el estado lo va a hacer todo el estado va a producir el trabajo la seguridad el avance por ejemplo bueno por ejemplo o sea a lo que a lo que voy es que América Latina no se ha logrado expandir América Latina no ha tenido ese avance de integración económica que tuvo la Unión Europea ¿qué es la integración económica? que más allá de que usted sea de izquierda o de derecha usted piensa que tienen que buscar unirse la Unión hace la fuerza la Unión Europea es un buen modelo de la Unión hace la fuerza y quien se le salió al Reino Unido vean que la decisión fue tan extraña que el Reino Unido perdió su hegemonía con la moneda más fuerte perdió muchas de sus negociaciones y ahora está tratando de replantearse más bien integrarse con con otros grupos fuertes que fueron en su momento colonias de ellos llámese un Australia una India un Pakistán un Canadá para ver si le hacen un como una fuerza de nuevo de integración pero es que esto es necesario y no solamente viéndolo como la integración típica como la que les mencioné en América Latina como la del Mercosur la del SICA la del UNASUR la del CAN la del ALBA que más que que integración o que propuestas para avanzar son propuestas simple y sencillamente de ideas ¿por qué crees que se profunda el feminismo y porque las mujeres tienen que tener las mismas condiciones que los hombres y por desgracia en América Latina otro patrón que tenemos mal de hecho hay una teoría en las relaciones internacionales que habla de eso de que el feminismo es necesario para que rija el mundo yo creo en que se necesita una igualdad y tenemos que tener más oportunidades o sea una igualdad en muchos aspectos habrá cuestiones que ya pues no o sea una cosa también es tampoco caer en el radicalismo no es caer tampoco en la imposición ni en los temas porque también hay oleadas del feminismo creo que la última es una de las que ya se ha ido hasta saliendo hasta de los esquemas de derechos humanos y hasta de un odio exagerado hacia hacia el hombre se podría decir hasta los términos de hembrismo pero hasta feminazis se les dice pero el hecho a lo que yo voy es que esa igualdad o esa promoción es necesaria es necesaria digamos los países socialistas nunca han tenido esos problemas porque ellos creen en una base mucho de lucha de clases como la lucha de clases indistintamente si son hombres o mujeres siempre van ese avance y de hecho Nicaragua es el país con mejor igualdad digamos en este sentido económico entre hombres y mujeres ¿has visto el radicalismo en España y las consecuencias? si es que el radicalismo o sea el problema está en que hay que tener cuidado con quienes gobiernan porque como les mencionaba anteriormente el populismo la democracia mayoritaria o la democracia populista participativa pues es una herencia de España digámoslo así y también una mala herencia de las malas políticas que hemos tenido nosotros en América Latina y el miedo más que nada América Latina tiene mucho miedo y no lo quiero admitir pero América Latina tiene miedo o sea bien que mal son no sé si ustedes caían bien Chávez o no pero salvo Chávez y salvo ¿quién más intentó hacer como cambios serios? bueno salvo Fidel uno diría no Chile Piñera digamos que también fue un tipo que hizo cambios pero o Pinochet más o menos pero digamos los que hicieron cambios o sea salvo los que se arriesgaron a hacer cambios serios en su país son muy pocos son muy pocos y por desgracia los que han hecho los cambios muchas veces no se han adaptado al sistema y el no adaptarse al sistema pues les va a llevar al fracaso lo que hay que hacer es buscar cambios para adaptarse al sistema y el sistema hoy es un sistema globalizado es un sistema innovador es un sistema para el avance del joven de las tecnologías del comercio internacional se los dice un diplomático hoy ocupamos alianzas con todo el mundo y buscar alianzas con todo el mundo es ya dejar de depender de todo lo que diga Estados Unidos Rusia o China o la Unión Europea es empezar a crear nuestra propia visión un país se hace grande cuando se lo cree un país se hace grande cuando en serio piensa creo que John F. Kennedy era el que decía de que una persona inteligente es la persona que contrata personas que son más inteligentes que uno y yo creo en eso o sea en el fondo si usted sabe que usted no es bueno en temas de seguridad vaya y pide ayuda a los países que dominan la seguridad no sé un Israel por ejemplo un Rusia bueno no sé que tan bien está la seguridad en China pero si usted quiere mejorar el tema de medio ambiente o de educación pues busque los países nórdicos escandinavos si usted sabe que en economía no está bien busque los países que han tenido mejor desarrollo económico algunos mejor crecimiento porque hay casos como el de Colombia por ejemplo o el de México o el de Chile la India bueno que la India es otro un aspecto muy curioso China China creo que es el mejor modelo para explicar esto Corea del Sur si usted cree que no es tan atractivo hacer las cosas solo llega al consenso llega al consenso que es un problema que tiene América Latina América Latina no puede América Latina no puede crear un bloque fuerte así como la Unión Europea porque América Latina primero tiene miedo a crear una sola moneda segundo no se lleva bien entre sí tiene problemas internos y así como a uno gobernar es imposible Costa Rica tiene problemas con Nicaragua Nicaragua tiene problemas con El Salvador y con Honduras Honduras tiene problemas con Guatemala y con Belice Belice tiene problemas con Guatemala Estados Unidos tiene problemas con México México de vez en cuando tiene problemas con Guatemala Argentina con Chile Chile con Bolivia Bolivia con Paraguay Colombia Ecuador y Venezuela siempre están con problemas Venezuela tiene un problema histórico creo que con Guyana por ciertos territorios y así sigue consecutivamente toda América Latina llena de problemas luego la corrupción es excesiva en América Latina la corrupción es excesiva y solamente se denuncia cuando es el partido político del opositor o sea nunca hemos llegado como por ejemplo pasó en en Islandia nunca hemos llegado a cosas así tan interesantes como lo que pasó con el primer ministro de Islandia que el señor dimitió cuando se sacó el escándalo de los Panama Papers o sea el señor dimitió en Islandia hay tanto respeto hacia el tema político que dimitió en Corea del Sur por un tema de de que una amiga o una sirviente no quiero usar el término sirviente una ama de casa o una compañera pongámoslo así más fácil una compañera la presidente de 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 Corea del Sur o sea parece que le daba información extra y le como que le asesoraba y obviamente eso no se puede hacer bueno aunque en esos países de América Latina yo pienso que pasa eso y le tocó dimitir tuvo que dimitir a la la presidente de de Corea del Sur aquí no se da eso aquí en Costa Rica estamos tratando de de presionar a un magistrado a que dé la cara por un caso de corrupción altísimo en donde están implicados cuatro partidos políticos dos tradicionales uno que se está muriendo bueno no mentira son tres son tres ah no porque me meto el pack sí no cuatro cuatro partidos o sea en el fondo vean que mal está la situación y y esto no tiene una explicación digamos política política pura es simple sencillamente bases sentido lógica praxis como decía Ignacy Walker o sea vean les voy a dar un dato incómodo a veces América Latina se le olvida algo algo muy importante América Latina tiene muchas veces como representante a un jefe de estado pero la gente se le olvida que es un jefe de estado y solamente piensan como jefe de gobierno yo no sé si ustedes han buscado en internet cuál es la diferencia entre un jefe de estado y un jefe de gobierno pero básicamente el jefe de gobierno se dedica a la política interna de un país principalmente entonces por ejemplo por dar un caso aunque no tiene que ver con presidentes pero para que entiendan mejor Joachim Gauck el presidente de Alemania se dedica más que todo a cuestiones que tienen que ver con Alemania de manera interna pero la canciller Angela Merkel se dedica a los aspectos que tienen que ver con la política exterior ya ven para donde voy aquí en América Latina mucha gente es más política interna que política exterior o sea se les olvida que son también jefes de estado que también tienen relevancia en la política internacional personalmente les digo en América Latina son muy pocos los que habla uno de política internacional o sea Venezuela más que nada es por el alba y un poco por los problemas que se meten con Estados Unidos Chile se podría decir un poco con el desarrollo Argentina ahorita con Macri intentó hacer un modelo y le salió mal que era llevarse bien con el gobierno con los demócratas y ganó Trump entonces le volcó completamente el plan además de que Trump es proteccionista entonces todo lo que era las bases internacionales pues le afectaron y tuvo que buscar ayuda de China y Rusia pero es que esto es muy importante la política exterior y esto tiene que caerles muy marcados a diferencia de temas de salud de infraestructura de seguridad de empleo o sea temas que son más de política interna la política internacional es para toda la vida ustedes no pueden cambiar tan fácilmente la política exterior vean a Donald Trump está tratando de modificar toda la política exterior que ha mantenido Estados Unidos con gobiernos republicanos y demócratas durante que los últimos 20 años no lo va a lograr esto de mover la embajada es un absurdo más bien todo el mundo ya se volcó bien que mal para el lado de que Jerusalén es un centro neutral digámoslo así bueno excepto Turquía que acaba de decir que va a poner la embajada en Jerusalén del Este solo por por joder a Trump pero curioso pero lo que voy es eso la política exterior siempre va a existir y para tener una democracia consensual se necesita se necesita la política exterior nosotros ya no somos actores únicos en el sistema somos tenemos influencia de todos mi influencia por ejemplo está afectando a otras personas de otros países o inclusive a mi mismo país ese aspecto es lo que nos hace avanzar y yo creo que Ignacio Walker cuando en el 2006 2007 más o menos se dio cuenta en un informe que le dio la dirección de planificación de Chile y le dijo que los proyectos no estaban funcionando el tipo dijo bueno es que no están funcionando porque nuestra política exterior no se maneja y para que se maneje se ocupa el consenso entonces le voy a decir al presidente Lagos no lo dijo así obviamente pero le voy a decir al presidente Lagos que empecemos a planificar cómo desarrollar esto se unió con senadores opositores oficialistas se unieron diplomáticos congresistas etc grupos de poder empresarios etc y crearon esa política exterior hoy de Chile que pues tiene muchos avances Chile es un gran capitán de América Latina ha perdido cierto prestigio porque esta lectura es de que les puedo decir de esta Michelle Bachelet entrando al poder pero pero si a lo que quiero llegar es que eso demuestra esa base verdad esa idea América Latina pues por desgracia es un me quito o quito al otro para ponerme yo pero es que así nos avanza es falta de visión no le ponga color político es falta de visión simple y sencillamente y en Costa Rica estamos en un fenómeno bastante grave con este aspecto porque a la larga lo que estamos haciendo es creando una política que solamente piensa en democracias de mayoría o en democracias participativas o populistas y esto es terrible porque en el fondo el populismo pues nunca lleva como puntos positivos porque no se logra quedar bien a todos por eso es que como no se logra quedar bien con todos hay que buscar un consenso cuando usted solamente quiere gobernar algunos se genera una gran apatía y esa gran apatía pues no da orden y entonces va a crear esa burbuja enemiga toda la vida de que por más que usted quiera proponer algo siempre va a tener problemas por eso si usted es de Costa Rica yo le recomiendo que si va a votar primero además de que tiene que leer los planes de gobierno porque eso es muy importante piensa en esos aspectos ¿verdad? o sea en los aspectos de ver a Costa Rica con visión no tanto con una meta de cuatro años porque en cuatro años no se le resuelve nada es es este punto vean lo que dice el señor el comunismo y el capitalismo han sido mal implementados porque el otro lo quiere destruir si puede decirse o sea el problema es que no podemos ver ni a una posición ni a la otra como malas en el fondo se crearon como una visión o sea en su momento no sé Karl Marx Adam Smith Keynes no sé han existido varios líderes Ronald Reagan Margaret Thatcher los que crearon los ideales de la Unión Europea bueno Churchill De Gaulle etcétera son líderes que en su momento tienen una propuesta y una visión del mundo pero es que el mundo pasa constantes cambios o sea yo no puedo aplicar un modelo capitalista viejo tradicional yo no puedo seguir aplicando las mismas bases tradicionales conservadoras del mundo porque el mundo cambia muchos cambios hay guerras hay crisis económicas hay modelos fracasados hay que actualizarse no se puede vivir del modelo agroexportador no se puede vivir solamente el turismo o los servicios hay que tener una compatibilidad ojalá también el desarrollo industrial el estructuralismo en su momento el modelo cepalino hoy vi porque el modelo cepalino se cayó el modelo de sustitución de importaciones ¿por qué se cae? porque aquí en Costa Rica nadie y en América Latina nadie le interesó ¿por quién va a votar? al principio no tenían por quién votar entonces lo que hice fue la ley del descarte que es que es terrible la ley del descarte ¿qué es lo que dice la ley del descarte? bueno vi los planes de cada partido revisé política exterior había ¿qué piensa cada candidato? esa me gusta más esa me gusta más pero te voy a terminar con esto entonces vamos a empezar primero con ¿por quién va a votar? y luego les digo cada candidato mi humilde opinión porque tampoco soy o sea soy una persona de 22 años tampoco soy un ¿quién para estar diciendo si este tipo es completamente bueno o completamente malo? pero si les voy diciendo más o menos en lo que me aviento entonces política exterior solo había seis partidos con política exterior luego de leer la política exterior revisé cuál se ambientaba a mis ideales mis ideales siempre han sido de innovación ideales socioliberales o de que apostemos algo más la política exterior solamente tenía un partido político de esos seis que tenían plan de gobierno con política exterior solo había un partido político con ideales de innovar de buscar más allá relaciones con países que no tenemos avanzar diplomáticamente buscar alianzas ver la política como algo de interés la política exterior más o menos como el modelo de Ignacio Walker y llegué a la conclusión de que el único candidato que en su plan tampoco es que tengo que creerle al 100% lo que es el plan porque ustedes saben que los planes por desgracia en América Latina no se cumplen todos pero el único que tenía esa visión es Carlos Alvarado del PAC fue el único plan de política exterior que me llamó la atención hay planes de política exterior muy buenos muy consolidados les recomiendo si les gusta la política exterior se lean tal vez como el plan de Carlos Alvarado del PAC el de Antonio Álvarez de Santi bien que más liberación siempre ha tenido es la política exterior más vieja que tiene este país más consolidada tenemos Edgardo Araya el Frente Amplio también tiene un plan de política exterior tiene 22 puntos uno que me gustó mucho fue que pensaba en Costa Rica ingresando también a la UNASUR o sea ya empezar a hacer integración completa de liberación nacional me gustó mucho el hecho de que tengamos un embajador en una misión especial en el SICA nosotros hemos dejado votado el sistema de integración centroamericana muchas veces y uno en el CARICOM que es este grupo de países del Caribe la comunidad del Caribe que también son países indirectamente que tienen muy buena relación con Costa Rica y con América Central entonces se les puede dar un gran avance así me gustó mucho de liberación del PAC ya les mencioné esa idea innovadora de buscar más política exterior hacia afuera del Partido Republicano también tenía un plan de política exterior pero lo vi muy 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 normal o sea lo de siempre la defensa de los derechos humanos lo de Costa Rica como un país neutral lo de la cooperación no dijo nada nuevo había ya partidos que decían cosas muy curiosas como el de la alianza democrática cristiana que apoyar o impulsar proyectos para la democratización de países como Venezuela o Cuba yo no sé cómo se hace eso hasta el día de hoy yo no sé cómo usted puede imponerle una tendencia ideológica el PIN tiene un plan de política exterior lo único que vi del PIN que me llama la atención que es una de mis grandes críticas que el PIN no tiene un plan de política exterior consolidado o no lo dice puede que yo también yo leí el plan pero nunca vi cómo en qué parte del PIN lo único que me llamaba la atención fue la OCDE la Organización para la Cooperación y el Desarrollo que es seguir todos los planes de la OCDE la OCDE es quizás la organización mejor desarrollada en avance del mundo y tal vez cuando digo caso por ahí se podría ir o sea por el tema de la OCDE pero no tenía un plan de política exterior como te digo yo lo leí en el momento y no no hay un área específica en ese plan que diga política exterior o relaciones internacionales y ahí fue donde yo no encontré el punto lo que sí le destaco que no tampoco voy a meritarle el trabajo en ese sentido que sí lo critico en otras cosas es el tema de la OCDE o sea tocó la OCDE creo que la OCDE es una de las organizaciones más importantes que hay en el mundo promueve un desarrollo un avance cooperativo y nos da como ese prestigio de ya empezar a hacer países como con mejores estándares el problema es que Costa Rica para que mejore esos estándares tiene que tener tantos cambios y luego estaba también había un plan de política exterior del partido de restauración nacional pero ese plan yo creo que fue como un copy-paste porque en serio decía muchas cosas típicas la neutralidad la igualdad promover derechos humanos hasta el relativo porque usted no puede promover derechos humanos cuando usted piensa solamente en los derechos tradicionales de la familia OCDE organización para la cooperación y el desarrollo OCDE OCDE con C organización para la cooperación y el desarrollo entonces me habían preguntado por los candidatos que pienso de cada uno no lo voy a hacer tan largo porque ya casi voy a terminar la transmisión pero si les voy a decir más o menos mi criterio empecemos por del que menos atracción al de mayor atracción porque ya por si les dije que de los que tengo más atracción pues creo por política exterior me gusta más el PAC y también lo veo como más progresista en muchos aspectos no necesariamente la mejor opción porque como les dije anteriormente no tenemos candidato que no sea conservador en estas elecciones el conservadurismo económico es terrible yo no lo acepto para nada no nos da esa visión más allá del país pero bueno y eso lo tiene el PAC y el Frente Amplio pero en temas de derechos humanos de avance social de inclusión del joven pues obviamente me va a beneficiar más a mí ¿qué dice la política exterior del PAC? si quieren se las leo antes de decirles los candidatos porque aquí tengo los planes yo tengo los planes de gobierno de cada partido pero les voy a leer la parte por lo menos les voy a leer el punto importante tengo solamente la de los partidos que tienen política exterior así que no me pregunten por otros porque no los tengo y vean lo que les voy a leer los puntos más importantes mantener a Costa Rica como líder regional e internacional de la sostenibilidad ambiental esto ya lo mantenía el PAC desde antes con el gobierno Luis Guillermo generación de rutas estratégicas que guíen las relaciones exteriores según decisiones tecnócratas e indicadores de técnicos o sea está promoviendo que nosotros a partir de bases por ejemplo este país tiene un gran avance en economía este país tiene un gran avance en temas de seguridad de este país eso es la base de los tecnócratas dejar a las personas que dominan temas pues que sean generadores de decisiones y no solamente a un comité de política exterior creo que eso es un gran avance creación de una agenda multilateral 2018-2022 que esta me gustó mucho porque lo que decía era mantener relaciones diplomáticas y establecer nuevos lazos políticos basados en temas con alianzas con la del SICA el CELAC la AEC con el déficit estoy en política exterior yo déficit no lo controlo perdón ahí ese es un punto negativo que tiene este señor por ejemplo no les voy a decir que no o sea no nos sirven tantos impuestos pero también es que hay que hacer una reforma fiscal yo creo que casi todos los partidos políticos están de acuerdo con una reforma fiscal y yo creo que ya no hay que podemos pagar más impuestos o sea más bien ya empezar a cerrar instituciones ciertas instituciones o unir instituciones para empezar a reducir gastos aquí hay muchas instituciones que se manejan por alquileres o sea en Costa Rica nuestro propio país tiene instituciones que se manejan por alquiler que mal verdad hasta el estado liderar la implementación del corredor seco centroamericano mediante recursos de fondo verde ¿quién cree que va a ganar? creo que se lo lleva a liberación no sé si el joven o sea yo confío en que el joven puede llegar a hacer lo mismo que hizo hace cuatro años de boicotear a un partido político por desgracia boicotó al frente yo en ese momento estaba con el frente pero ganó el PAC Juan Diego quiere cerrar y unir instituciones sí como crear un ministerio de familia un ministerio de desarrollo que se basaría en unir el ministerio de economía industria y comercio el ministerio de turismo y el ministerio de agricultura y ganadería que dos de esos ministerios estaban de acuerdo lo único que no estaba de acuerdo era el ministerio de agricultura y ganadería ustedes me dirán ¿por qué? y ahí es un punto que yo le critico al PAC porque en Costa Rica si hay un monopolio que se defiende más es el de los agricultores sí el ministerio de la familia no sé si sea el mejor ministerio del mundo porque eso lo veo más con intereses populistas que otra cosa porque en el fondo el INAMU y el PANI pues sí es cierto que necesitan mejorarse pero no sé si integrando lo sea de la forma unir las policías eso es utópico eso no puede unir todas las policías o sea para eso lo que usted debería nada más de mejorar los sistemas de rastreo y para eso nada más no ocupamos la ayuda de negociaciones internacionales con países como Israel no lo voy a negar Israel es un país muy bueno en eso o Rusia o China el problema es que me explico o sea se sabe y no quiero sonar cruel se sabe que el costarricense por sí solo cuesta mucho que tenga ideas y si no se le da la opción pues por lo menos lo que uno debería es de buscar alianzas exteriores entonces si vos me decís mejorar hacer eso de las policías por medio de un programa de cooperación con Israel que a mí no me gusta mucho pero con Estados Unidos con Rusia con la Unión Europea con Colombia no sé si tenga un buen modelo pero digamos con estos países pues ahí vemos un aspecto pero sí o sea en el fondo uno que me llamó mucho la atención de Juan Diego es la agencia estatal anticorrupción suena bonito o sea no crean que no suena muy bonito una agencia estatal anticorrupción porque Costa Rica tiene que obviamente producir esto pero ¿quién va a dirigir esto? ¿cómo ve una política de unidad entre los más fuertes de Centroamérica? Panamá Costa Rica Honduras y Chapas y Guatemala podrías agregarlo ahí no 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 o sea lo que hay que hacer es acabar el Zika y ponerlo a trabajar en serio yo creo que cada país del Zika lo que ustedes no lo crean tiene algo bueno que darnos como les mencioné anteriormente Nicaragua es el país que tiene mayor igualdad o sea es el menos desigual en el tema de 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 género de hombres y mujeres tiene un muy buen avance en eso en el tema económico el tema ambiental creo que somos nosotros los que dominamos tenemos un gran desarrollo Guatemala desarrolla una gran política económica Honduras en este momento está en un proceso similar El Salvador está tratando de tener reformas para acabar con sus problemas y sus índices de delincuencia puede ser un gran socio de apoyo Panamá es una maquinaria comercial y turística lo que hay que hacer es empezar como a promocionarnos en conjunto el acuerdo que se firmó de la Unión Europea con Centroamérica fue en ese fin desarrollar un mercado ¿quién tendría que aliarse con nosotros? yo creo que o sea esta idea la propuso Edgardo Araya y no me parece tan mala la UNASUR y el SICA unidos podrían ser más fuertes y podrían avanzar más o sea unirnos con Sudamérica no me parece una idea tan descabellada o unirnos con el Caribe creo que el Caribe también tiene muchas cosas que nos pueden ayudar un país como Jamaica un país como Trinidad y Tobago República Dominicana la misma Cuba ¿por qué no? el CELAC fortalecer al CELAC es otra idea muy interesante la comunidad de estados latinoamericanos y el Caribe porque la OEA ya por desgracia se está cayendo sola y se está cayendo porque me parece raro que haya actitudes tan extrañas como criticamos a Venezuela por las actitudes políticas que tiene internas pero cuando la OEA pide que se haga lo mismo en Honduras nadie da una voz ni voto o sea en el fondo que estamos haciendo política solamente para un partido o para un país a veces creo que tenemos excesiva dependencia de Estados Unidos y esto es grave es grave en el sentido ya dejando de lado las ideologías en el sentido de que ¿cuál es la política exterior de un país? lo que digan los demás no es la negociación es el avance es el crecimiento es la idea y esto solamente lo vi en el pack pero no les he mencionado ¿qué es lo que opina cada candidato? Otto Guevara Otto Guevara es un candidato que quiere destruir el movimiento libertario después de una jarana para un metro como propone Pisa a mi me gustaría a mi me gustaría que se quiera un metro pero vean si nosotros chocamos chocamos esa vagoneta lenta esa carcacha que va lento si chocamos eso imagínense un metro o sea la cantidad de accidentes y la gravedad a mi me preocupa mucho Construica necesite una buena educación vial primero y hacer los subterráneos es peligroso porque todas las redes y todas las los cañerías y todas las cuestiones están por debajo y por arriba ni para qué decir a mi me gusta la idea pero tengo miedo de que la hagamos nosotros ese es mi problema si la hace a otro país perfecto pero si la hacemos nosotros me da miedo personalmente se los digo así me da miedo Otto Guevara un tipo que quiere terminar el partido movimiento libertario lo quiere acabar o sea está implicado en el cementazo harta cansa ya cansa tiene políticas liberales económicas pero sociales es un conservadurismo o sea visión tradicional se supone que un liberal un liberal puro abre todo o sea da la libertad de pensamiento la libertad entonces eso no es un liberal eso no es un sistema liberal es un sistema conservador y su sistema de economía es muy Estados Unidos muy republicano que lo haga China muy Estados Unidos y muy partido republicano el tipo hasta ha dicho su pista del sol el tipo ha dicho inclusive que va a seguir muchos planes similares a los de Donald Trump y como Donald Trump no es un ejemplo muy viable aunque yo sigo pensando que era más aceptable que Clinton en algunas cosas sí entonces personalmente les digo es como para mí una de las opciones que menos votaría luego está Stephanie Campos una muchacha que por ser mujer y por ser la única contendiente pues le tengo su respeto curioso que venga de un partido cristiano creo que la primera vez que una mujer aspira para un partido cristiano me parece una muchacha que si viene más innovadora que los otros candidatos que ha tenido bueno que clase de candidatos ha tenido el restauración el renovación costarricense que solamente han sido Abelino y Justo Rosco yo creo que ya progresar siempre va a ser positivo pero lo mismo del otro un partido no tiene propuestas son 6 propuestas lo único que me gusta de ese partido es que tiene tendencias de industrialización que muy pocos partidos tienen esas tendencias de industrialización ¿cuántos me faltan? como 30 más o menos pero ya casi ahí va en progreso pero digamos a eso voy Elisa tiene bastante experiencia el renovación costarricense pues también no es un partido por el que votaría me llama mucho la atención la candidata espero que sea un beneficio la candidata para su avance profesional pero no sería un partido como por el que votaría hay muchas cosas que tengo muchas diferencias con ellos me gustó lo de la industrialización que muy pocos partidos lo tienen pero como les digo el plan de gobierno es minúsculo no tiene nada pero cuando le digo nada luego está el partido de los trabajadores que el partido de los trabajadores les voy a decir ya se nos va a pedir el último si ojalá escojan bien en las próximas elecciones porfa elijan bien para que luego no les pase el desmadre que han tenido que el partido de los trabajadores yo creo que nadie es tan vagabundo como para en una página no leerse el plan de gobierno del partido de los trabajadores literalmente este es el plan de trabajo del partido de los trabajadores no tiene política exterior desde ya les voy diciendo tiene ideas tan interesantes como reducir la jornada laboral de 48 horas que tiene Costa Rica a 40 horas pero que se pague lo mismo que no se despida a los funcionarios públicos que se le dé más derechos a los nicaragüenses y esto o sea no es porque sean nicaragüenses es por el hecho de que le estamos dando como se podría decir como mayor apoyo a un a un país inclusive se le está hablando de darle más derechos a ellos y no se habla de los nuestros entonces me explico este partido mucho comunismo ahora estos señores es un socialismo trotskista y yo creo que aquí mi compañero Abraham es un gran crítico del socialismo trotskista entonces este partido de los trabajadores honestamente pues está bien que luche por sus causas y sus cuestiones pero pero o sea si no tenía candidato mejor no mandar candidato y yo siento que ese es el problema de estos partidos o sea a mí personalmente el partido de los trabajadores no no sirve no lo veo como muy factible el señor pero bueno hay ideales que me llaman la atención o sea no tengo nada y por cierto yo no tengo nada contra los nicaragüenses lo que me parece es que o sea porque tanto digamos porque no en general al inmigrante o a la persona no sé digo yo ¿cuánto es su salario mínimo? ganamos como doscientos cincuenta mil ciento veinte no ciento veinte no como seiscientos cincuenta dólares seiscientos veinticinco dólares más o menos o sea se supone que está avanzando ¿verdad? si se supone que va avanzando bueno entre seiscientos y seiscientos veinticinco no me la quiero jugar con el ¿cuánto está el dólar? luego sigue Fabricio Alvarado Fabricio Alvarado con este tema la ideología de género se ha hecho un boom y ha ido creciendo en las elecciones va a ganar muchos diputados que si creen la ideología de género no, no creen eso esa bala no existe eso es un mito para tratar mal a las comunidades LGBT las comunidades bueno lesbianas gays transexuales bisexuales también están los los queer si no me equivoco 525 listo pura vida y ya se yo que debía como es que estaba haciendo el cálculo por eso es el dólar ¿verdad? ¿cuántos están en ese momento? o el salario mínimo entonces a lo que a lo que voy es que Fabricio Alvarado pues ha ganado mucho el apoyo de los grupos conservadores es defensor de la familia tradicional y eso pues a cierto grupo de personas ah ok son 525 dólares eso perfecto entonces este temita digamos de que pues le ha ido generando apoyo yo pues lo votaría por él tiene un plan de política exterior pero es un plan de política exterior completamente viejo tradicional y muy pues copy paste vuelvo a lo mismo o sea copiar y pegar entonces pues Fabricio Alvarado no es como de mis afines ¿quién seguiría? pues no sé el doctor Rodolfo Hernández el doctor Rodolfo Hernández vi que en telecomunicaciones es el mejor o sea el tema ICE yo no sé si tiene que ver algo Calderón Guardia que es como el que lo está apoyando tanto pero el tema o sea si ustedes se leen el plan del doctor Calderón Guardia hay un punto un apartado especial del ICE y de las telecomunicaciones y electricidad que hasta les dice cuántos bytes tienen que ponerle al internet cuántos bytes tienen que ponerle a las comunicaciones cuántos o sea es gracioso y es muy interesante pero no crees que Costa Rica está mejor que hace 5 años o crees que no socialmente está mejor o sea socialmente económicamente no socialmente porque ya hay más inclusión ya hay más participación pero económicamente estamos mal estamos mal hay más tolerancia bueno no en realidad cómo haber tolerancia si tenemos estos partidos se intentó promover más tolerancia pero es que el problema es que seguimos con muchas bases tradicionales yo creo que el joven ahora es más pensante es más crítico es más no se deja llevar tan fácil y eso es bueno siempre va a ser bueno para la sociedad una sociedad pensante es bueno problemas que también como hay jóvenes que tienen ideales y metas de avance hay otros que simple y sencillamente toman todo como chiste como burla como publico en twitter tonteras o en facebook o en instagram por quedar como el gracioso me tomo la política como un chiste y si ustedes se toman la política como un chiste pues el político que dirija va a ser un comediante y mejor que lo diga guatemala con jimmy morales pero en este sentido yo yo creo que no hay que no hay que ver las cosas así o sea la política es algo serio es algo necesario y y si o sea por eso les digo económicamente no estamos bien socialmente pues se han hecho avances por lo menos en el pensamiento del joven y en la intolerancia relaciones internacionales si les puedo decir que hemos estado bien no no hemos tenido tantos problemas salvo lo de michelle temer en algún momento pero bien al final ni modo y y es relativo o sea a costa rica ustedes me dirán pero este tipo a veces dice que costa rica tiene cosas de avance y a veces no si costa rica es un misterio centroamérica y américa latina es un misterio la industria de videojuegos está en pañales y hay que impulsarla esa es una idea de tecnología innovación y estoy completamente de acuerdo con vos o sea costa rica tiene que desarrollar tiene una mano de obra tan excelente en ingenierías y en tecnología y en robótica que costa rica podría impulsar podría crear sus propias empresas de videojuegos podría empezar a producir juegos y marcas de nombre para vender juegos de consolas serias y así se podría dar un gran avance o sea está bien industria de videojuegos pero en general o sea la industria como tal el país tiene que mejorar la industria tecnologías por ejemplo ahí vamos mal pero no en sistema de justicia ni para qué decir justicia y y el crimen pues ha subido no voy a decirles que no pero es que el crimen ha subido en toda América Latina y la corrupción también y eso es algo que tenemos que visualizar así porque si eso lo vemos como que es que Costa Rica está en crisis no es que todos los países están en caos porque el sistema se ha vuelto bastante peligroso por el narcotráfico por el terrorismo por la trata de personas y porque seguimos aplicando políticas tradicionales que ya no sirven siglo XIX con políticas del siglo XIX que ahí es a donde voy con el doctor Rodolfo el doctor Rodolfo me parece un señor que pues como les digo telecomunicaciones me encanta pero solo eso todo lo demás es una política de toda la vida de cómo combatir la corrupción cómo mejorar los temas de economía o sea todo va muy a la misma línea siento que ver a Calderón Guardia en el poder entonces pues y Calderón Guardia fue en los noventas imagínense cómo está ese sistema económico además de que es un copy paste de la unidad no vamos a decir que no es la misma tendencia de la unidad social cristiana es un tradicionalismo conservadurismo en ciertas cosas una negativa por ejemplo a cuestiones como el matrimonio igualitario etc entonces no es tampoco un partido por el que votaría luego voy a poner a Edgardo Araya al queridísimo Edgardo Araya Edgardo Araya no es José María Villalta aunque intente poner anuncios de que él es José María Villalta muy consolidado pura verdad muy consolidado en su política exterior tiene 22 puntos vean ese plan de política exterior está muy interesante pero es muy realista el tipo literalmente habla de tantos puntos y al final dice la política exterior no es el punto central o sea sí hay que ver qué relaciones tenemos pero hay que empezar como a cerrarnos o sea hay que volvernos a cerrar y no podemos hacer eso Costa Rica no se puede volver a cerrar económicamente hablando eso es peligroso un país que se cierra pues cae y y ese es el problema o sea ocupamos integración sí pero integración comercial y a veces vi propuestas que decía este señor de que por ejemplo el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que dejar de o sea de darle tanto apoyo a Comex y yo les digo pues es que el mundo hoy se rige por el comercio internacional por la economía ¿cómo vamos a dejar de darle apoyo al Comex y cómo vamos a dejar de pedir su opinión o de las cámaras? es otro defensor del sistema o del monopolio agrícola de grupos como Recope o de estas instituciones pues creo que está muy difícil está muy difícil y no tiene ese atractivo digamos de mover masas jóvenes y como les digo no se puede vivir de la sombra de alguien que eso también me hace criticar al Tony Alvarez de Santi o sea no puede vivir de lo que fue José María Villalta creo que él tiene que valerse por sí mismo y se ha tomado mucho los anuncios publicitarios como un chiste y eso tampoco es algo como muy bueno personalmente les digo sí es muy progresista y eso me parece muy bien y por eso sería uno de mis top 3 tal vez de los que votaría pero el señor pues como les digo la política exterior muy grande pero también no puede cerrarse en cosas que son muy necesarias que el país implemente Rodolfo Pisa si les soy honestos yo iba a votar por Rodolfo Pisa hasta hace dos semanas cuando hay los planes de gobierno ¿por qué Oscar no va a votar por Rodolfo Pisa? si hablamos de tradicionales creo que Rodolfo Pisa tiene la visión más tradicional en estas elecciones o sea sueña con la unidad social cristiana tal vez de que de la época de Calderón Guardia de Miguel Ángel Rodríguez no sé por qué el mundo ha cambiado mucho quiere innovar con lo del metro con políticas de mayor avance económico pues eso me parece genial pero cuando vos no desantive los hombres a ver eso ahorita vamos a ver pero sí yo diría que sí pero un tipo que no tenga visión internacional ¿cómo piensa desarrollar progreso? otro aspecto muy interesante es que Pisa pues económicamente hablando también tiene muchas bases proteccionistas y eso no o sea mentira tiene bases de mucha apertura pero no es una apertura como que te permita desarrollarte completamente entonces con Rodolfo Pisa yo yo tengo mi problema de que como les digo primero no tiene un plan de política exterior o sea ustedes busquen los planes que tiene él en su página y no está la política exterior como un punto ya se ha un tiempo muy grande y esto ha hecho de que pues afecte el tipo es muy bueno como abogado es un tipo muy claro con las bases políticas no tiene un plan muy progresista con el tema de los privados de libertad entonces pues pero es porque también en este momento la seguridad pues como que quiere mejorarla ¿verdad? eso es un punto pro digámoslo así pero con Desanti como les digo es mucho tradicionalismo mucho conservadurismo el tema de la familia o sea eso es poner vote por algo y que sea votar por la familia por la familia tradicional si está de acuerdo con la unión civil de personas del mismo sexo para que luego no se enreden él y Desanti si están de acuerdo con la unión civil de personas del mismo sexo no el matrimonio pero si la unión civil y que se les dé más derechos esto es más que nada de Desanti más derechos a la comunidad LGBT pero pero digamos en el tema de el matrimonio la igualdad y una mejor condición pues hay solamente Carlos Alvarado y Edgardo digamos así Pisa sería también estaría en mi top 3 de posibles opciones a escoger Antonio Álvarez de Santi Antonio Álvarez de Santi el problema con Antonio Álvarez de Santi o sea es que hasta la misma gente de Liberación Nacional dice que es un títere o un delfín de Oscar Álvarez y he oído personas diciendo eso es un tipo que se enrea solo un tipo que dice una cosa y hace otra es un tipo que en las elecciones de su propio partido hizo quedar en un bañazo al partido Figueres Figueres es uno de los políticos critiquenlo como quieran pero es uno de los políticos que más fácil altera las emociones de los demás y eso lo hace solamente un político que sabe lo que es ser político para bien o para mal y lo hizo quedar mal y ya se fue Figueres ya se fue Figueres dijo usted siempre ha sido un vividor y lo va a seguir siendo y si se pueden analizar la campaña política ¿qué es lo que hace? una constante hacia Oscar Arias los logros de Oscar Arias los avances de Oscar Arias agradecer a Oscar Arias homenaje a Oscar Arias y yo no dudo Oscar Arias es un visionario yo admiro en política internacional no ha habido mejor presidente en política internacional en este país que Oscar Arias hizo una tesis de Oscar Arias y su política internacional ahora bien eso es política internacional no política interna y de Santi en política interna quiere aplicar un sistema como el de Oscar Arias y eso no sirve Figueres se fue a apoyar a Juan Díaz y Figuera lo que quiere simple y sencillamente ver que él tenía razón y que Liberación no va a ganar pero además yo creo que hubiera quedado Figueres y no sé cuántos anticuerpos hubiera sacado Liberación y hay mucha gente que no va a votar por Antonio Álvarez de Santi porque querían a Figueres entonces van a votar por Juan Diego que eso es un patrón curioso de Santi que me gusta de Santi creen unas cosas que se llaman los Clown Busters que es una idea muy interesante en que usted crea por ejemplo una pequeña o mediana empresa y esta pequeña y mediana empresa esta pequeña o mediana empresa pues si funciona pues prospera ¿verdad? llámese así no sé por decir algo los paleteros funciona ¿verdad? y si no funciona se puede integrar a una empresa transnacional pero los trabajadores obtienen el empleo entonces estos Club Buster o Club Buster no sé cómo se dice pues me parecen una idea muy innovadora para mejorar la economía solo va él y creo que fue el partido de Mario Redondo que no ay Mario Redondo no lo mencioné Mario Redondo salvo la crítica que hizo al cementazo y que de los partidos cristianos es como el más economista no le veo nada más positivo pero si me parece muy interesante tenía un plan de política exterior pequeñito pero lo tenía entonces ahí le doy un plus estaría como en mi top 6 más o menos pero volviendo con De Santi De Santi es ese candidato digamos que le ha aspirado tanto ha intentado tantas veces estar en el poder le llega la oportunidad pero también no sabe dirigir él fue el que dirigió la campaña de Johnny Araya y vean a dónde llegó verdad fue un rotundo fracaso también porque ya la gente no iba a votar por liberación pero esa derrota que tuvo liberación y esa humillación de que hasta Johnny Araya ya renunció hizo quedar bastante mala a liberación y a la consolidación de los grandes líderes ahora bien si me tocase votar por De Santi o sea como en una segunda ronda no sé como contra Juan Diego o contra algún candidato de los que les mencioné muy muy abajo pues obviamente votaría por De Santi pero De Santi lo tengo en mi top 4 top 5 inclusive porque podría ir a poner a uno que otro interesante nos queda Juan Diego Castro y Carlos Alvarado Juan Diego Castro es un tipo que viene a hacer esa democracia participativa lo veo mucho con esa visión de Mesías y no está mal si no fuera que ese sistema no ha funcionado pero el tipo tira críticas fuertes al gobierno y tiene razón en muchos tiene ideas muy interesantes principalmente económicas que me llaman mucho la atención pero un problema y un contra que tiene conmigo es que Juan Diego Castro no tiene un plan de política exterior o sea la idea de la óptima me parece muy buena pero hasta ahí llega temas de derechos humanos temas de más avances temas de política internacional temas de cooperación temas de negociaciones internacionales casi que todo es política interna y yo no creo que Costa Rica pueda vivir como autarquía entonces eso me genera mucha negativa completa con él si tuviera que dotar por Juan Diego lo pondría como en un top 7 top 8 bueno ahí luego les voy a ir haciendo el top completo y de Carlos Alvarado creo que he hablado ya bastante no hay mucho como que más decir el tipo tiene el mejor plan de política exterior a mi punto de vista es un tipo joven digamos así a Juan Diego se le creen las propuestas sí yo tampoco o sea el tipo habla mucho habla mucho más de la cuenta ese es mi problema es un tipo bastante o sea es un tipo quiere jugar muy de joven pero a veces es un malo yo pienso que es un malo muy proteccionista con el tema de la agricultura pero tiene propuestas muy interesantes muy innovadoras quiere el bendito estado laico que mucha gente lo está aspirando siento que podría ser un tipo de impulso para el PAC aunque se ha caído bastante con el tema del cementazo es el partido que más se ha visto afectado porque es el partido de gobierno que estaba pero ya quién sabe habría que ver si lo logra ahora bien voy con el top voy a hacerlo de último lugar a primer lugar último lugar se lo dejo a Otto Guevara o sea posición 13 posición 12 se lo dejo a Stephanie Campos posición 11 no está basado en general o sea no lo voy a hacer en política exterior si lo hiciera en política exterior no me importaría la posición de los que no tienen política exterior a todos los pondría abajo simple y sencillamente los pondría abajo entonces voy a tratar de basarme en general para que no para que no haya parcialidad porque vean que les toqué otros temas que no tienen tanto que ver con política exterior si no o sea honestamente se los digo como no había uno como que me llegara la atención yo descarté y el descarte quiere decir de que como Juan Diego no tiene política exterior y tampoco la tiene John Vega pues para mí los dos estarían en política exterior igual en cero no les doy a uno más que a otro entonces me voy solamente en general entonces Otto Guevara 13 Stephanie Campos 12 John Vega 11 seguiría luego Fabrizio Alvarado con el 10 con el 9 seguiría Mario Redondo con el dije que son 13 no son 12 ay necesito puntos no mejor hagámoslo así yo les digo posiciones y ya me arreglo más fácil Otto Guevara último luego le seguirían vamos de menor a mayor Otto Guevara Stephanie Campos seguiría luego John Vega Fabrizio Alvarado Mario Redondo luego seguiría Juan Diego Castro luego seguiría este señor Rodolfo Hernández luego seguiría Juan Diego Castro luego seguiría Antonio Álvarez de Santi luego seguiría Edgardo Araya luego seguiría Rodolfo Pisa y de último Carlos Alvarado ese sería mi top de menor a mayor si quieren lo repito a ver si me acuerdo no me entero Otto Guevara de último por menos opción de voto luego seguiría con Stephanie Campos luego John Vega el del partido de los trabajadores y Stephanie Campos del partido renovación costarricense luego seguiría Fabrizio Alvarado del partido restauración nacional luego seguiría este señor Mario Redondo de Alianza Democrática Cristiana luego seguiría ay miren no les dije Sergio Mena con razón yo decía que me faltaba alguien bueno luego seguiría Sergio Mena en este top por si acaso Sergio Mena Sergio Mena es este candidato del partido nueva generación es un candidato muy quiere jugar de que es muy joven pero tiene políticas muy tradicionales y honestamente un candidato que fue embajador que fue cónsul que tuvo mucha participación en el derecho internacional que sabe lo que es la política exterior y que no tenga en su plan de gobierno política exterior es como para ponerlo de último solamente porque me gustan mucho de las políticas internas que tiene muchas que tienen que ver con el desarrollo de tecnologías y la cuestión de las cañerías en San José Centro le doy mi apoyo o sea le subo más posiciones pero me decepciona bastante que no tenga un plan de política exterior siendo él una persona que fue diplomático digamoslo así o cónsul entonces volvemos ya me di cuenta porque me faltó un candidato entonces sería y para finalizar ya con esto me voy Otto Guevara de último Movimiento Libertario Estefany Campos Partido de Innovación Costalicense John Vega Partido de los Trabajadores Fabricio Alvarado Partido de Restauración Nacional luego le seguiría Mario Redondo Alianza Democrática Cristiana luego le seguiría Sergio Mena Partido Nueva Generación luego sigue el doctor Rodolfo Hernández con el Partido Republicano luego seguiría Juan Diego Castro con el Partido Integración Nacional luego seguiría el señor Antonio Álvarez de Santi con el Partido de Liberación Nacional luego tenemos a Edgardo Araya con el Partido Frente Amplio de segundo lugar tendríamos a Rodolfo Pisa con el Partido Unidad Social Cristiana y de primer lugar ya les dije personalmente yo iría con el señor Carlos Alvarado ¿Ustedes creen que Luis Guillermo Solís está embarrado el gobierno está embarrado en general el PAC el POSC liberación y el movimiento libertario y así estamos de mal pero hay que hacer el cambio hay que hacer esa reforma en la cancillería en la política consensual y empezar a mejorar en general América Latina bueno gente me voy despidiendo una transmisión larguísima ahora que me pongo a ver una hora 43 minutos exagerado pero no importa me gustó la disfruté y no sé si se logra grabar si se logra grabar la subo a mi youtube a mi cuenta de youtube que se llama lunático internacionalista para que vean hay intereses que he dicho que se suscribieron a esto este año me despido ya no voy a hacer transmisiones por lo que queda de este año por el tema de navidad y todas las cuestiones y año nuevo próximo año vuelvo y vuelvo por dicha ya dejo mis trabajos extra extra universitarios y entonces voy a poder hacer transmisiones de más cosas de más asuntos y vamos a poder hablar de diferentes asuntos y temas entonces pues genial muchas gracias a los que se suscribieron al canal aquí en Periscope y cualquier cosa también se pueden suscribir al canal de youtube lunático internacionalista un gusto y nos vemos el próximo año con más transmisiones y también obviamente este mismo número de cuenta que tengo aquí en Periscope también sirve para twitter entonces pura vida muchísimas gracias a todos y nos vemos chao feliz año y feliz navidad si feliz año no nos vemos pura vida felices fiestas eso pura vida gracias chao chau